Me parece una eternidad Desde que no te veo ¿Cómo lucís ahora? ¿Tu voz suena igual? ¿Tu voz suena igual? Doña Gloria Valverde En el día de las madres De 30 de mayo de 2011 Ah, Doña Gloria ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo se siente como madre? Una madre de 94 años Yo feliz, feliz ¿Seis hijas? ¿Cuántos nietos? ¿Y cuántos bisnietos? Feliz como nunca 18 ¿18 nietos? Bisnietos Bisnietos Mis nietos son 16 Correcto Tres mujercitas y doce varones Correcto No, tres mujercitas y trece varones Son 16 Este es tu regalo de cumpleaños, abuela Te estoy haciendo un árbol genealógico Pero como el árbol que aún tiene las ramas verdes Nunca lo voy a terminar ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Bien! ¿Tienes? ¿Sí? ¿Y de la toma? Sí Todavía tengo ¡Ay, todavía también! Papi, ¿por qué nos estás grabando? Papi, ¿por qué nos estás grabando? Pero, ¿por qué no te conelo? Los calcepines y las... ¿Y los jalcefines y las quineras? Hola tío Yamil. Quiero que vengas ya. Ah muchachito. Nicaragua Nicaragua. La flor más linda de mi tren. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de tiriangen. Ay Nicaragua sos más dulcita. Que la mielita de Tamagas. Ajá doña Gloria. ¿Cómo está usted? ¿Qué me cuenta? Aquí en el otro lado del mundo todo tranquilo. De vez en cuando me hace falta el paisito. Pero ahí va que quiere la cosa. ¿Cómo me lo están tratando por allá en vísperas de su cumpleaños? Viera cómo me gustaría estar en Nicaragua. Celebrando con toda la familia. Pero... Esta vez... Ya no puedo darle la sorpresa de la vez pasada. Están caros los pasajes y... No me puedo dar mi escapadita de los tutores de mi programa de estudios. Va a... Pero no... No vaya a comer este disparate. Oye... Quédate allí. Y aquí te dejo que te dejan abuela para rato. Sí. Ya hablé con papá Dios. Sí. ¿Y qué le dijo? Ya hablé con papá Dios. Que dice que te dejan abuela para rato. Aquí te voy a esperar cuando vengas. Correcto. ¿Lo viste? Bueno. Que dice que te andas paseando por donde quieras. Sí. ¿Le está pasando bien? Sí. ¿Le está pasando bien? No. ¿Ah? Que se le está pasando bien. Hungría es un país bonito. Aunque no hablo húngaro y mucha gente no habla ni inglés ni español, las personas son muy amables. Recuerdo aquel día, cuando tomando el bus del colegio, me dijiste que al menos sonriera al conductor del bus para que él se sintiera correspondido con el saludo. Prácticamente, eso es lo que hago con todas las personas con quienes no me puedo comunicar con el idioma. Al menos, una sonrisa compartimos. El otro día, iba en un tren hacia Balatón, un lago muy bonito de Hungría, que se parece mucho al lago de Managua. Clarito, clarito, vi una señora que me pareció que era usted. De repente, me da la impresión que cada vez que me acuerdo de usted, su ángel me anda dando el último adiós. ¿Quién sabe si nos volvemos a ver en un buen rato? Por ahorita, estoy intentando establecerme con mi novia. ¿Qué esperabas de que me diga? Estabas tratando estas relaciones por casi un año y... Ok. No me interrumpí. Estaba escuchándote. Estoy aplicando una pasantía para irme a vivir con mi novia a Hamburgo, en Alemania. A ella le aprobaron una pasantía ahí. Hacer nueva vida. Asumir nuevos retos. Empezar de cero. ¿Cómo conociste a mi abuelo? ¿Cómo era enamorarse en esos tiempos? ¿Echaban su polvito de vez en cuando, antes de casados? Entonces ya es, hicimos el matrimonio. ¿Cómo era enamorarse en esos tiempos? No, si no, no dilatamos. Porque él era muy franco, muy honrado. Me dijo... Glorita, yo no lo voy a ofrecer nada porque yo no tengo nada. Pero... Tengo estas manos... Que no la van a... Nunca le va a faltar nada. Eso me dijo. ¿Se quiere casar conmigo? Entonces yo le dije... Ay, no más. Sí, bueno. Bueno. Otro día ya que vine... A ver a mi... ¿Cómo se llama? Le dije a mi madre, voy para Managua a ver a mi... A mi comadre. Y aquí nos casamos. Ya. Nos casamos en la iglesia de San Sebastián... Con un misionero... Car... Carmelita Descalzo. Ese nos casó. Y desde entonces fuimos muy felices. See, my mom sent me again. I miss you. I want all of us to live in one place. I miss Nazgur, my sister. We will meet soon. It would be nice if you find a boyfriend. Ah, why you didn't agree to a guy that I found for you? No. Now he is in American University. He teaches there. Before he worked in school Agahan. There is a school called Agahan. Someone really praised him for her. There is a mother. Wow, him, my son. There is a mother, no? He lost me as a mother, no? No. No. Amén. Amén. Yo quiero a mi novia un montón y creo que ella me quiere también. Hemos cortado unas 7 veces y vuelto unas 10 veces más por lo menos. No tengo idea si llegaremos a casarnos, pero sí queremos estar juntos. ¿Te imaginas un bisnieto aschinadito con rasgos asiáticos? Ella es de Kirguistán y es cineasta también. Sabes dónde queda Kirguistán, ¿verdad? Imagínate, solo en estos tiempos se dan esas casualidades de que alguien de Asia Central y otro de América Central se enamoran en Europa Central. ¿Qué onda? ¿Qué consejos nos darías para disfrutar de la vida juntos? ¿Cuál fue tu secreto para aguantar más de 60 años con mi papi? Hola. Ticket, por favor. Verás que todo el tiempo me piden papeles aquí. Páspor, por favor. Piensan y me preguntan que si soy de África por mi piel canela y mi hermosa barba. De vez en cuando hay cierto racismo en todos estos países. Pareciera que le gustan más la gente blanca. La vez pasada, en Kansisbársica, un pueblo al norte de Hungría, la policía me detuvo y no me dejaba ir hasta comprobarles que no era de África. Hasta me hicieron decir número por número en mi fecha de cumpleaños. Imaginate. ¿Cómo era Europa cuando anduviste en España, abuela? ¿Era tan ruda la gente? Está loco el mundo, sí. Pero más de aquel lado. Aquí las Américas están más... Más estables. Ajá. ¿Cómo era? Que sea comiendo su platanito y su frijolito. Sí. Pero estamos más en paz que por allá. Ahí está la gente en zozobra. No tienen paz. No tienen el miedo, el miedo que los secuestren, el miedo de la guerra, el miedo de las balas. Eso no es vida. Eso no es vida. Eso no es vida. Sí. Hay que estar donde está uno tranquilo. ¿Pero qué pelean esos? ¿Qué pelean? ¿Qué es lo que pelean? Por poder. Fíjate vos, ah. Como que el Señor cuando hizo el mundo le vendió a cada uno su pedazo. Esos pelean ellos. El poder. Las tierras. Qué barbaridad. Bueno, cambiando de tema. ¿Qué te gustaría de regalo de cumpleaños? ¿Qué te parece este juguetito? ¿Había de estos en tus tiempos? Apenas veo. Ajá. Sí. Que algunos tienen... ¿Y esto para qué? Normalmente es para, según estimular. Estimular a... Ajá. Para... Del hombre. O de la mujer. No, para la mujer. También. Para todos los gustos. Ajá. Sí. ¿Qué... ¿Qué le parecería? Y debe haber muchas... Ajá. Y debe haber muchas cosas para no tener el hijo. También. Cien. Cien abriles. ¿Quién diría? Pasan rápido, ¿no? Yo... Con mis 35 septiembres... Estoy apenas que empiezo. Ojalá llegue a esa edad. Cuál. ¿Verdad valorarlo? Valdrá la pena vivir tanto. Un ambiente seria transvertido a dichas deaths. Y que dices... del tren alive, probablemente dice. En los queridos Mierda. Sonvollos y cul Saturday. Ese era su people that you had met up to us. de Mareza, es verdad, porque el hijo de Mareza le dijo al cofer, al del bus, déjemelo aquí, que yo lo voy a llevar a su casa, y él me lo llevó el chaval, entonces, y la última vez, porque hubo dos veces, que te dormiste, entonces él, ¿cómo se llama? llegó con Mareza, entonces es que me di cuenta yo que era hijo de María, de María Teresa, la hija de la Teresita, sí, me salvaba a llevar en el pecho esa etiqueta, con mi nombre y dirección, para que quien me encontrara perdido, pudiera devolverme la casa, bueno, ahora me duermo en casi todos los trenes, me parece que tendría que volver a usar esa etiqueta, pero ahora a lo mejor me llevan a la policía y no de regreso a la casa, esto de buscarte un regalo ideal, la abuela, se me hace difícil, con una ayudita de mi novia, todo saldrá mejor. ¿Qué podrías necesitar, si todo lo tenés ya? Panonhalma, es un pueblo al noroeste de Hungría, que destila aguardiente desde 1917, este aguardiente, conocido popularmente como palinka, es una ciencia antigua, que pasa de generación en generación, a través de los siglos, sin duda, este es el regalo perfecto para vos, abuela. Cuidado, 40% de alcohol. ¿Panonhalma, palinka? Palincarium. 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 Mira. Jajos de acá. Ok. Palincarium. Itt át a sorompón, és ott, a nagy épület mögött van. Itt az úton el, és arra, és ott ki van írva. Igen, igen. Pár lépés a sorompó után. Igen. Esa empresa, el nombre es? Palincarium. Igen. 100 años. Ja. Minha grandmóta, la misma. No entiendo. La misma. Is that the name ... for her birthday? No. A birthday? Happy birthday. In autumn, we're 100 years old. She? 100 years, in Nicaragua. Yes. Good for her? Do you think? I don't understand. ¿Palinca es buena para personas con 100 años? Las personas han gustado este palinca. Escogimos esta botella de palinca hecha de melocotón, pero muy diferente al que tenemos en Nicaragua. ¡Salud, mi amor! ¡Eggechegedre! ¡Eggechegedre! Aquí, así se dice, salud aquí, ¡eggechegedre! ¡Ajá! ¡Salud, salud, salud! No, hijo, este es el mejor regalo. Este es el mejor regalo. ¿Para qué quiero otro? Si me has hecho feliz con estar teniendo y estarte platicando tonteras. ¡Ja, ja, ja! Cuídate mucho. Piénsalo bien si te quedas o no. Hay que pensarlo. Porque si eso está malo para ellos, mucho menos para los extranjeros. ¡Ja, ja, ja! Sí. Porque te pueden sacar también. Nunca está uno mejor que en su casa. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo único que te digo. De ahí vos disponés de tu vida. ¡Sí! Sí. De tu gusto, de tu vida, de todo. Estás muy jovencito todavía. Algún día. Sí. Y si no, allá te veo en la ventanita del cielo. Sí. Sí. De ahí voy a seguir. ¿Lo viste? Sí. 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 De la gloria imperial Y tu alma está hecha De pureza sin igual